Para cerrar este tema del Estado de México, y si tienes tiempo, te quiero hacer un par de planteamientos más para que nos des tu opinión, maestro. O sea, si los de la coalición de la alianza de Claudio X. González, la alianza putrefacta del Vapor México, asumen al Estado de México como una plaza, pues podríamos asumir que el PRI es el gran cártel. Mira, no lo digo ahora. No lo digo ahora. Lo dije con documentos desde 2010 que tengo un libro que se llama Tierra Anarca, dedicado a Enrique Peña Nieto, dedicado a Arturo Montiel y a todo el grupo Atlacomulco que se fue conformando como un gran cárcel. Pero claro, y así se llama el libro, Tierra Anarca, y el libro se sostiene con lo que publiqué entonces y se sostiene como ahora. Hay que ir, mira, no solo a la Tierra Caliente, que la controlan grandes grupos desde la familia Michoacana hasta el cártel Jalisco Nueva Generación, en Atlacomulco, que mucho tiempo estuvo el cártel de Juárez. Hay que ir a Cuautitlán, Iscali, a Ecatepec, a Ciudad Neza. Hay que ir a cada municipio. Y sí, ellos hicieron de este estado una tierra anarca. Y el PRI fue su brazo operativo. Así que sí, 2023 llegara. Yo no creo, mira, hay todos los elementos que dicen que la mesa está puesta para que gane Morena, para que el Estado de México deje de ser la gran plaza priista. Las encuestas internas del PRI, las encuestas de Morena, muestran lo mismo. Por lo menos 42% de los priistas del Estado de México jamás votarían por el PRI. Y si en este momento fueran las elecciones para gobernador, la maestra Delfina tendría por lo menos 34% de la intención de voto contra 17% del PRI, 7, 8% del PAN. Tendría todo. Pero, bueno, mira, estamos apenas en agosto. El próximo 15 de septiembre es el penúltimo informe de Alfredo del Mazo Maza. Y a partir de entonces, sí, podemos esperar cualquier cosa. Regular por, históricamente, la candidatura del PRI al gobierno del Estado de México se conoce entre octubre y noviembre. Hoy los tiempos oficiales son en enero de 2023. Pero después del 15 de septiembre, mira, se van a pegar con todo para quedarse con la candidatura. Y las dos principales son Annalise Hernán Saldo y Alejandra del Moral Vela, que tiene el apoyo del expresidente Enrique Peña Nieto, que algo debe contar todavía, a pesar de todos los problemas que tiene. Y a pesar de los problemas de Alito, todavía tiene esa ventaja y lo empezaremos a ver muy bien después del 15 de septiembre, que es cuando en el Estado de México se empiezan a tomar decisiones porque es la toma de posesión, es el 15 para empezar a gobernar el 16 de septiembre.